¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué bueno! Me da gusto saber que todos están bien. Yo soy Tibu Santillanes y hoy en Historias de Pacina y Música les contaré sobre Ludwig van Beethoven. Beethoven fue una de las figuras más famosas de su época. Es de los máximos genios que ha dado y que dará la música. Fue un pianista asombrosamente bueno. A los 10 años dejó la escuela y se dedicó por completo a la música. Obligado por su padre a tocar el piano, Beethoven aún así nunca se desvió de la música porque estuvo muy conectado a ella. A su corta edad se fue a Viena, pues quería conocer a su ídolo Mozart. Ahí sus brillantes y enérgicas ejecuciones lo introdujeron en los círculos musicales de alta sociedad. Era extraordinario. La manera de tocar el piano era totalmente distinto a lo que se había visto antes. Hombres lloraban, mujeres desmayadas, aventaban cosas al escenario. Era genial. Su música fue de intensidad emocional y un poder que no había sido imaginado jamás. Una de sus obras principales ha sido parte de la historia de muchas familias de Latinoamérica. La famosa Marcha Turca, que Chespirito usó como intro del Chavo del Ocho. ¿Lo sabías? Empezó a quedarse sordo y aún así compuso la grandiosa Quinta Sinfonía, que seguro has escuchado. Intentó dar recitales, pero fueron desastrosos, ya que no podía escuchar lo que interpretaba, por lo que dejó de tocar y se dedicó de lleno a la composición. Tenía que pegar su cabeza a la madera del piano para poder componer la séptima sinfonía. A sus 54 años, completamente sordo, terminó su trabajo más famoso. Curioso que él, siendo tan oscuro y dramático, hiciera esta obra tan optimista y alegre. La novena sinfonía, exactamente la oda a la alegría. Murió a los 57 años. Se dice que el talento es lo que un hombre posee, y el genio es lo que posee a un hombre. Y Beethoven estaba poseído. Pues bien, espero hayan disfrutado y conocer a uno de los más grandes compositores que han existido. Yo le recomiendo la sexta sinfonía, escúchenla, es grandiosa y emotiva. Esto fue Ludwig van Beethoven. Chao. 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 Gracias.